La inspección mostró que en ambas clínicas hay equipos deteriorados, los medicamentos son insuficientes, faltan utensilios de aseo como papel higiénico y sedes de siete pisos que tienen un solo ascensor. Lo que encontramos fue, primero, insuficiencia en el personal, no tienen la capacidad en personal para atender los servicios que ellos supuestamente tenían habilitados, segundo deterioro sustancial en varios servicios, en hospitalización, en las zonas de cirugía y en las zonas de urgencia. La decisión de cierre se tomó luego de varias inspecciones. Para la seccional de salud, las condiciones de los centros hospitalarios impedirían que allí se preste un servicio médico seguro y digno. La medida no es por diez días, la medida es un cierre definitivo. Les estamos dando un periodo de transición de diez días para que ellos puedan trasladar a los pacientes que allí tienen porque uno de los problemas graves que encontramos es precisamente los periodos de estancia de los usuarios. Los servicios que deben ser cerrados en Salucop de la 80 son quimioterapia, urgencias, hospitalización adulto, pediátrico y obstétrico. En la sede de Juan Luis Londoño son cirugía general, ginecología, ortopédica, otorrino, pediátrica, plástica y estética, urológica, servicios de UCI y UCI. Los servicios de UCI y UCI.